Bien, estamos aquí en el barrio Itatí con Alfredo Miño, que es de la Comisión Vecinal. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, estamos aquí en una calle donde realmente no se puede creer el estado de estos postes que están prácticamente a medio caer, un peligro porque están sostenidos por cables de la electricidad. Exactamente, Agustín. Bueno, ya el viernes, cuando vino la tormenta, hace una semana de esto, hicimos el reclamo al municipio, me prometieron que iban a venir a levantar por lo menos un poco y para que la gente puedan pasar o transitar los vehículos. Ahora no pueden transitar ningún tipo de vehículo, solo moto, bicicleta o gente que van cruzando, pero es un peligro porque en cualquier momento puede caer por la cabeza de alguien. Esto corresponde a los postes de teléfono. La empresa de telecom es la que tiene que venir y reparar todos estos postes. No solo aquí en esta calle, que es la calle Ñan Dubái, entre Fray Luis Beltrán y Juan Pujol prácticamente, son las calles que están afectadas con la caída de estos postes. Y no solo con peligro también de los postes, sino del cable de electricidad que está embolsando los cables de teléfono. Claro, ese es el tema, porque están sostenidos por cables de electricidad que si se llegan a soltar va a hacer acá un desastre. Un desastre, le va a quemar equipo a la gente, al vecino. Puede ser un peligro para la gente que justo cruza y se le cae el cable. Pueden llegar a ocasionar accidentes graves. Ahora, Alfredo, ¿los vecinos tienen luz acá? Tienen luz, tienen luz, lo tienen luz, hicieron también los reclamos, pero bueno, hasta ahora no hay solución de nada. Imagínate, ya pasó una semana, ahora tienen un poco de viento, hay un poco de viento más fuerte y esto llega a ser un desastre. Es el tema, no sé si hay alguna tormenta o algo, puede ser mayor el inconveniente. Se está anunciando que para el fin de semana nuevamente va a haber viento fuerte con tormenta, o sea que esperemos que vengan a arreglar ante el fin de semana. ¿No se contactaron con la gente de Telecom? ¿Llamaron a algún teléfono o algo? Llamamos al teléfono gratuito que tienen ellos, pero viste que sabés que por ahí vienen, te dicen, bueno, te comunicaste desde Posada, de Córdoba, de Santa Fe y hasta ahora no hay ninguna solución. ¿Ustedes quieren que vengan y saquen estos postes y que quede normal el funcionamiento aquí en la calle y el peligro también desaparezca? Que vengan, que arreglen, que reparen, que levanten, que hagan algo, cualquiera fuese la solución, pero que no sea un peligro para la comunidad acá de Itatí. Muchas gracias. Gracias.